el capítulo de hoy comienza aquí en el parque caonabo de la provincia san juan de la maguana el destino es llegar hasta la presa sabaneta recorrer el lugar y también tratar de encontrar algunos balnearios que hay por la zona así que te invito a que me acompañes en este capítulo y si no me conocías mi nombre es moisés jiménez y esto es caminando de ere señor entré por esta calle meses me desvié de la ruta para que ustedes admiren ese castillo estilo disney aparentemente no he preguntado parece abandonado y si ustedes se fijan toda esa cosita que se ven ahí son panales de avispa ya ustedes saben lo peligroso que debe estar eso ahí incluso aquí donde yo estoy parado ahí avispos por aquí por el suelo ya ustedes saben yo mejor voy a seguir corriendo para que no me vaya a pegar alguna avispa miren miren qué tipo de construcción todas esas cositas son panales de avispa y seguimos la ruta señores estoy entrando a un lugar muy importante se trata de la plaza ceremonial aborigen también conocida como corral de los indios aunque según lo que estuve leyendo esa denominación está errónea ya que corral significa el lugar donde hay animales vacas caballos chivos etcétera y este lugar en el pasado fue enteramente una plaza religiosa lúdico religiosa es decir donde los indígenas celebraban sus distintos bailes sus cánticos y también su cultura o sea la parte de su cultura esta es la parte más importante de esta plaza este es el mismo centro de la plaza se trata de una piedra en forma de persona en forma de un humano en donde se supone que se sentaba anacaona la esposa del cacique caonabo o sea esto está ubicado en el mismo centro esto tiene un peso totalmente histórico y cultural el lugar según lo que puedo apreciar se encuentra abandonado nadie le da ningún tipo de importancia se puede notar unas cuantas canchas para fútbol y también animales amarrados en los alrededores incluso al frente también hay un lugar para la bebida alcohólica y es una lástima porque esto es un monumento precolombino monumento que todos deberíamos valorar y conocer nosotros por nuestra parte vamos a seguir la ruta porque queremos seguir conociendo señores llegó la hora de la comida me encuentro en el comedor blanca y este suculento manhal de pollo guisado ensalada verde con aguacate arroz blanco y habichuelas me costó 200 pesos así es que buen provecho para todo y para mí también no 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 Y hay un camino que sigue derecho y derechito, usted coge el otro, si pasa. Ah, ok. Ok. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Y usted? Señora, oigan el sonido de esos pájaros que están ahí en ese árbol. Señora, ahora sí llegamos a la presa de Sabaneta, un lugar increíble, muy hermoso. Esta presa fue inaugurada el 24 de junio de 1981 y se alimenta principalmente del río San Juan, que es un afluente del río Yaque del Sur. Ahora les voy a enseñar unas imágenes para que vean que increíble. ¡Increíble! Palo Alto Un plato Un plato Un plato Un plato señores miren esa parte que se ve ahí que chulo creo que ese es un desagüe un desfogue no sé cómo le llaman no después que cuando la abren la presa eso es como un desagüe un sumidero pero qué chulo señores y llegamos a la parte donde las personas se pueden bañar tanto de este lado como de aquel lado también más hacia allá arriba está la central hidroeléctrica de sabaneta y miren qué bonito se encuentra de este lado ese color verdoso es típico del río ya que del sur así que no significa que esté sucio ni nada por el estilo miren qué chulo señores y este lugar al que acabo de llegar se le conoce como cueva de ceboruco miren qué bonito el lugar para el que le guste este tipo de lugar miren qué chulo esperemos que no nos salga la culebra de ceboruco está bastante oscuro ahí adentro así que yo no voy a entrar no sé si alguien más quiera entrar pero yo no para miedoso buscan me veo que hay un sendero por aquí vamos a ver para dónde lleva este sendero increíblemente esto se siente frío por aquí no parece que estuviéramos en el sur ojalá y que no nos aparezca un nido de avipa yo no veo ninguna cueva para acá arriba fuera de comer miren qué bonito a ver si llegamos hasta el piquito aquí parece que veo en chivo es fresco me esto está lleno de pupus de chivo miren qué vista subimos vamos allá abajo eso es un canal de riego verdad y no se han ido carros por ahí supiera que no qué tiempo usted tiene por aquí como una vida pero eso no es profundo y en mal tiempo se sale para este lado no tampoco no pasa ni ahí ah ok no subes ni bajas tiene subes ni ver ah siempre está así la vaca sí cae y se va ah bueno pues gracias ok milón para qué que hay una cosa que llama la sursa por el río es que se va por arriba señores la prueba de fuego cruzar el badén qué vaina con el badén ese de mierda ahí viene otro motor vamos a esperar a que el cruce para ver cómo el cruza el badén macabro no yo creo que yo llego hasta aquí no vamos a cruzar vamos a cruzar bien tener puertas ay mi madre qué loco el diablo ay metió el motor sin el cambio ministro por aquí que se va para la sursa y como no uno llega a pie o el vehículo el motor llega y que lo que la sursa hoy yo no sé lo que no la sursa es un charco un charquito pero no es de agua salada ni nada de eso no es agua dulce del río del mismo río del mismo río ah ya 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 hola hola y usted la sursa está lejos está lejos y tiene que dejar el motor el motor no entra para allá ah no 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 pues yo me voy para atrás de nuevo no la sursa está lejos la sursa gracias gracias señor y desde la provincia san juan en la presa sabaneta me despido de ustedes un placer para mí como siempre tenerlos ahí será hasta una próxima aventura seguimos caminando y si no me esco señores sean todos bienvenidos un placer para mí tenerlos ahí como siempre el capítulo de hoy nos trasladó chau